Para anunciar a la comunidad el funcionamiento del Colegio Provisional de Alto Rendimiento en las instalaciones justamente del Colegio Dulce Nombre de Jesús en el Distrito de Jesús. Este colegio funcionará a partir del 2016, hay un compromiso del Gobierno Regional para construir la infraestructura por más de 4 millones y medio de soles en la infraestructura provisional y luego el Ministerio ejecutará hasta el 2018 la infraestructura definitiva con una inversión superior. El Colegio de Alto Rendimiento albergará a más de 300 jóvenes en la modalidad de internado los cuales serán seleccionados vía un concurso de los primeros lugares de todos los colegios públicos de la región y también habrá una cuota para los colegios públicos de todo el país. No, ellos van a concursar y una vez que el alumno gane la plaza todos los gastos que demanden la educación con alimentación, internado, el tema de los servicios educativos será coberturado a través del Colegio de Alto Rendimiento para todos estos niños. El Distrito de Jesús, porque hemos tenido varias conversaciones, ha habido opciones en Jaén, en Cutervo, luego en Chota, hemos estado conversando en Namora con la ONG Hogares Infantiles del Mundo, no hemos podido llegar a un acuerdo y también hemos conversado con el municipio de Jesús y con la institución educativa y creemos que el lugar en donde mejores condiciones y que también al gobierno regional nos permitan implementar los compromisos de manera oportuna y pertinente es justamente en el Distrito de Jesús. El Colegio de Alto Rendimiento empieza a funcionar en el 2016, por lo tanto la convocatoria ya va a empezar en el año 2015 para cubrir las plazas directivas, directivas, jerárquicas de docentes y también del personal de servicio y también la convocatoria para hacer la selección de los alumnos. Es un concurso nacional que lo convoca el Ministerio de Educación y en donde se convocará vía contratación de administración administrativa de servicios las plazas que serán para dirigir el colegio, así como también las plazas docentes. El año pasado funcionaron 14 colegios y este año se incrementarán 6 colegios más dentro de los cuales está Cajamarca, ese es el colegio número 20. Lo importante de esta experiencia es que vamos a poder darle una educación más personalizada a los talentos que tenemos en la región, se tratan de los primeros lugares, de los colegios secundarios, muchas veces con la población jóvenes que no tienen recursos económicos para poder desarrollar sus estudios en colegios que les brinden mejores condiciones y también porque a partir del Colegio de Alto Rendimiento el Estado peruano tiene ya garantizado un conjunto de becas con universidades nacionales y del mundo en donde estos jóvenes podrán ir a formarse profesionalmente. Es decir, aquí se inicia yo creo que un camino para mejorar las condiciones de educación de miles de jóvenes que de alguna forma probablemente por las condiciones mismas económicas de sus ciudades o de sus familias no han tenido una oportunidad para tener o poder estudiar en mejores espacios. Hay que estar atentos, la Dirección Regional de Educación a través de su página web estará comunicando oportunamente todos los procesos de concurso, de convocatorias en virtud al cumplimiento de los plazos que tenemos para implementar ya el Colegio de Alto Rendimiento. ¿Cuántos alumnos? En la primera etapa en el convenio está 300 hasta el 2018 pero hay una posibilidad de ampliar las metas a través de las conversaciones que tengamos con el Ministerio de Educación.